Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar de la diferencia entre WordPress.com y WordPress.org, ¿vale? La gran diferencia que hay entre estas dos webs y también voy a hablar acerca de tanta polémica que hay con esto porque realmente no tiene mucho sentido y la gente siempre me está preguntando de esto, así que vamos a hablar de esto en este vídeo. Suscríbete y activa la campanita y empezamos. Bueno, pues la diferencia entre WordPress.com y WordPress.org es básicamente lo que nos da una web y otra. Ahora, WordPress.com básicamente es un web builder de WordPress, ¿ok? Es decir, que nos permite simplemente dando clics montar un blog, ¿vale? Sobre su plataforma, un blog gratuito, nos dan un dominio gratuito, nos dan una funcionalidad limitada, gratuita y nos dan el hosting, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Ese WordPress no es un WordPress el cual tú puedes personalizar mucho. Básicamente es un WordPress muy capado que directamente está ya montado y instalado, pero tiene muchas menos funcionalidades que el CMS, que el CMS que nos da WordPress.org, que tú te puedes bajar, lo puedes montar en tu local, lo puedes montar en un dominio tuyo, siendo un proyecto tuyo y teniendo todas las funcionalidades activas. ¿Qué pasa? Que si tú quieres tener un proyecto serio en WordPress.com, tienes que soltar mucha plata, mucho dinero en cada funcionalidad que tú quieras activar, en cada, por ejemplo, ¿no? Si quieres activar la instalación de temas, ¿no? Por ejemplo, pues tienes que soltar dinero para que realmente eso te lo activen o para instalar cada tema tienes que pagar, ¿vale? Aparte, si quieres instalar plugins, plugins por separado, también tienes que pagar por cada plugin. Si quieres tener un dominio propio, etcétera, más el hosting con un buen dominio que se posicione bien, que la web sea más rápida, etcétera, tienes que pagar. Con lo cual es un proyecto muy limitado, que no es tuyo, de tu propio dominio, sino es de la plataforma de WordPress.com, ¿vale? Con lo cual está muy limitado, es un web builder, ¿vale? No lo recomiendo para alguien que quiera ser profesional. Luego, la diferencia con WordPress.org, básicamente es que tú con WordPress.org te bajas el CMS, tú lo instalas, lo montas, montas la web, montas el proyecto, puedes modificar el código, puedes instalar cualquier plugin, puedes instalar cualquier tema y puedes hacer lo que quieras con tu proyecto, ¿vale? Tú te lo guisas, tú te lo comes, tú lo subes a un hosting gratuito o a un hosting de pago y te montas el proyecto como tú quieres. Entonces, WordPress.com no lo recomiendo. WordPress.org sí lo recomiendo muchísimo porque realmente con eso se hacen mogollón de proyectos web y realmente las empresas de desarrollo lo utilizamos a tope. Con lo cual, te lo recomiendo mucho más, o sea, te recomiendo el CMS mucho más que el web builder como tal. Y tú te haces tu proyecto, montas tu web de tu propiedad, la modificas como quieres, la escalas como quieres, la cambias, lo recontramodificas todo, le instalas todo lo que quieras sin pagar tanto, solamente tu hosting y tu dominio. Que pueden ser como unos 60 euros al año, como mucho. Con lo cual, es muchísimo más recomendable. WordPress.org lo recomiendo. WordPress.com no lo recomiendo, me parece una mala alternativa. Si quieres aprender WordPress, en la descripción del vídeo te dejo mi curso Master en PHP en el cual te enseño WordPress desde cero. Y pues te lo recomiendo mucho para no solamente aprender WordPress, sino aprender desarrollo profesional con PHP y sus frameworks, bases de datos y tecnologías alrededor de PHP y pues también de WordPress, ¿no? Así que pues lo tienes en la descripción del vídeo, suscríbete, activa la campanita, déjame un like también, sígueme en Instagram porque ahí estoy haciendo directo y comparto más contenido. Y nos vemos en un próximo vídeo de este canal de YouTube. Chao. Chao.